Música Venimos trabajando con el Ministerio de Salud y tenemos el Parque de la Exposición y Cisol Salud, el RIMAC en Amancaes, donde atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. La atención a los niños es en estos dos lugares, en esos horarios, y lo único que tienen que hacer es, papá, madre o apoderado, traer al niño con sus documentos, doble mascarilla y hacer su turno. Es una alegría para papás, para hijos y para todos nosotros, porque al final, si están protegidos también nuestros niños, la sociedad se protege. Queríamos que sea de todo Lima Metropolitana y que participen muchas personas para evidenciar cuál es el aporte de las mujeres en la cotidianidad, que a veces no lo vemos. Por eso que nos parecía sumamente importante hacer esta muestra fotográfica y que sea vista además por las personas que vienen por el pasaje de Santa Rosa. Y ojalá que podamos hacer más concursos fotográficos también, para que participen. Has visto que la mayor cantidad son jóvenes, entonces qué importante ver la mirada de ellos y de ellas en cuanto a la labor que tienen las mujeres y que apoyan a la comunidad. La municipalidad se hizo presente con nuestros hermanos pescadores, entonces a través de esta asociación de pescadores empezamos el empadronamiento con la finalidad de identificar sus necesidades y buscar ese apoyo a través de Fundación Lima, quien a través de sus aliados se logró contar el día de hoy con más de 620 canastas de víveres, EPPs de uso diario para los pescadores, así como agua. Entonces sabemos que la necesidad es bastante grande, pero estamos presentes acá y hay el compromiso de que cada semana vamos a venir trayendo esta ayuda. En este parque, como es un parque que ya está desarrollado previamente, lo que hemos hecho es incorporar algunos elementos. Por ejemplo, tenemos estas redes que vemos atrás, de que va a ir creciendo la Uambil y van a generar espacios de sombra muy hermosos para los vecinos. También hemos puesto esos modulares de Lima, donde aparentemente pareciera que falta la I, pero la idea es que las personas se puedan parar ahí y justamente formar la palabra. Y además es algo a lo cual los invito, un reto de poder tener las 43 fotos paradas en las 43 Limas. Aquí hemos querido resaltar un poco el tema de Lima en los distintos distritos para generar esa identidad de todos los limeños y cada vez comprometernos más con la ciudad. Es una operación conjunta con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos haciendo cumplir la ley. De manera reiterativa, se les ha dicho a los administrados que ellos no deben permanecer en esas condiciones de sus almacenes, que deben ponerse a derecho. Y ahora, de manera coactiva, los estamos clausurando definitivamente con el murete. Por otro lado, hemos visto que tenemos espacios públicos donde se está lucrando y además se está reduciendo al chatarreo vehículos robados. En ese sentido, nosotros hemos encautado los vehículos, los hemos llevado a nuestros almacenes y seguimos procediendo para poder clausurar estas chatarras clandestinas. El día lunes 31 a las 7 de la mañana estamos empezando esta segunda etapa de la peatonalización con todos los monitoreos correspondientes tanto para el tránsito vehicular como para el tránsito peatonal. Hemos realizado justamente una evaluación. Los cierres van a ser Rufino Torrico, van a ser el Jirón Ancash, van a ser también el Jirón Guayaga, Sángaro. Y por ello, nosotros le informamos a todos los usuarios que vienen desde San Juan del Urigancho, desde el norte, y usan la avenida principal que hace Abancay y quieren ingresar, pueden realizarlo por el Jirón Guayaga, continuar justamente por su ruta de la avenida Emancipación Pusco y dirigirse hacia Tacna. Asimismo, todos los vecinos que vienen desde el Callao hacia el norte se quieren dirigir hacia Abancay también lo pueden realizar por el Jirón Pusco, por el Jirón Santa Rosa y luego ingresar hacia la avenida Emancipación y continuar su ruta hacia la avenida Abancay. ¡Suscríbete al Jirón Pusco! ¡Suscríbete al Jirón Pusco! ¡Suscríbete al Jirón Pusco!